Música Yo te asusté y me traté un poco que saciar contigo Tú eres el agua que me gusta Tú eres el vino que yo pido Espístete Mira que seca hasta mi piel sin ti Que se cuesta a mi corazón Mi cumplidor Me sabe a ti Espístete Que no me da que guardas por ahí Pocame irá a beber Estoy con esta sed A punto de morir Pocame irá a beber Lo que jamás había sentido Y no hay poder que me la calme Ningún licor lo ha conseguido Despístete Mira que seca hasta mi piel sin ti Que se cuesta a mi corazón Ningún rigor Me sabe a ti Despístete Que no me da que guardas por ahí Pocame irá a beber Pocame irá a beber Que estoy con esta sed A punto de morir Que no me da que guardas por ahí Pocame irá a beber Pocame irá a beber Pocame irá a beber Pocame irá a beber